Además de ser una gran actriz, Leti Calderón también es una excelente madre que tiene un gran deseo de ver triunfar a sus hijos en la vida, por ello es que compartió con sus seguidores lo que ella hace para que ellos sean cada vez más independientes y puedan desenvolverse de manera exitosa en su vida cotidiana. Esta vez le enseñó a su hijo Luciano a bailar para que no tenga pena de invitar a su pareja y disfrutar así de un buen momento. Leti Calderón nos pone el ejemplo una vez más al no ponerle límites a su hijo acerca de las cosas que puede lograr por sus medios.